Televida, en el contexto de su aniversario, te invita a participar de nuestro retiro de crecimiento espiritual, este sábado 27 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de nuestro canal. Acompáñanos en este encuentro fraternal y sé parte de este proyecto de evangelización. 27º aniversario de Televida, el canal católico de la familia.